Amigos, amigas, muy bienvenidos de nuevo a mi canal en el cual, como siempre os digo, esto no es un canal, es una gran familia compuesta de momento por más de 185.000 personas de todos los países, México, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Chile, España y otros tantos, muchos más. Gracias a todos por ser y estar. Bueno, hoy, como os prometí, os voy a enseñar cómo hacer un altar, lo cual, los que ya habéis comprado mi primer libro, que salió ya hace años, el libro secreto de Merlín, en este libro viene cómo montar y consagrar un altar, pero hoy te lo voy a enseñar en exclusiva, basado en este libro. Bien, pero antes de explicarte cómo hacerlo, hay algunos conceptos que quiero que puedas entender. Uno de ellos es que, en magia, todo lo que hacemos no lo hacemos nosotros, sino que los símbolos que utilizamos, da igual que sea agua, que sean flores o otros elementos, son esos símbolos. Igual que el anillo, cuando uno se casa, es el símbolo del matrimonio, no es que el anillo sea el matrimonio. Por tanto, en magia, todo lo que utilizamos son símbolos, pero con un fin. El fin es pedir a Dios, el universo, o al gran mago, como algunos le llaman, que interceda por nosotros, sabiendo que nosotros, estando encarnados, estamos limitados. Es decir, todos los rituales que hacemos en magia, ¿a quién se lo pedimos? ¿A quién pedimos cuando hacemos una exposición de ciertos elementos y oraciones? ¿A quién se lo pedimos? Pues, realmente, se lo pedimos a un ente superior que, como digo, cada mago le pondrá el nombre que quiera. Yo, en mi caso, le llamo Padre o Dios. Otros le podrán llamar Universo, Mente Universal o La Fuente. Pero está claro que los magos piden a alguien superior. Por tanto, ese alguien superior requiere un respeto y un protocolo. ¿Os imagináis ir al presidente o al rey de tu país a pedirle algo? ¿Os imagináis ir sucios, despeinados, hablándoles mal? Casi seguro que el rey o el presidente de tu país no te vaya ni a atender. Valga el ejemplo. Entonces, el altar es el sitio que representa el lugar de Dios. Por tanto, estamos hablando de magia de elementos sagrados o santos. No es un juego, no es un entretenimiento. Los rituales o los hechizos no son vamos a probar o quiero esto. No. Los rituales que se hacen en el altar realmente son ofrendas o símbolos que utilizamos, dado que somos terrenales, para expresar nuestras necesidades a Dios, al Padre o a esa entidad que tú quieras llamar. Por tanto, ¿se pueden hacer peticiones, decretos, se pueden hacer hechizos sin un altar? El altar, puntualmente sí, y de hecho, a veces se hace. Pero lo propio, lo recomendable, lo que se debe hacer realmente es utilizar el altar. El altar es el sitio sagrado y santo, repito, en el cual simbólicamente está Dios o esa entidad a la que tú vas a pedir tus peticiones. Por tanto, el altar es un sitio muy importante para el mago y tiene que tener una serie de componentes, que ahora vamos a aprender. Por tanto, si realmente quieres que tus hechizos funcionen, debes tener un altar. Hay algunos alumnos que han hecho el curso Conviértete en Mago, las cuatro promociones que he hecho. Algunos alumnos me han dicho, maestro Lajas, pero yo en mi casa no tengo un sitio para hacer un altar. Yo digo que siempre hay sitio para hacer un altar, aunque sea en un rincón poner una balda o una mesita pequeñita, o aunque sea en el peor de los casos, una silla, en el peor de los casos. Pero hay que intentar tener nuestro sitio especial donde hagamos nuestros rituales. Hay gente que tiene un altar portátil, es decir, a veces pone una mesa cuando no hay nadie y hace sus rituales. Pero no es lo propio, porque el altar debe ser un sitio donde tiene que estar siempre. Un sitio donde estés siempre en un lugar. Bien, comenzamos. ¿Dónde hacer el altar? Me voy a guiar y seguir por mi libro, para que no olvide conceptos, aunque los sé muchos de memoria, pero a veces se me pueden olvidar. Bien, el lugar que elijas para... donde vayas a colocar tu altar, debe ser un lugar limpio y que le dé la luz. Porque vamos a invocar o vamos a trabajar con la luz. Por tanto, poner un altar, por ejemplo, en una azotea, en un camarote, donde guardamos trastos, está todo sucio, apenas hay luz, no sería lo correcto. O en un garaje, también sucio, lleno de elementos rotos, viejos, con poca luz. Donde pongamos nuestro altar, debe ser un lugar apropiado. Un lugar donde visualices que a Dios le gustaría estar. Con esto no digo que Dios no esté en todos lugares, claro que sí, pero estamos hablando de adorarle, de pedirle que interceda por nosotros. Por tanto, queremos que el lugar donde va a estar el altar... El altar es un lugar simbólico, santo, sagrado. Por tanto, no se puede poner en cualquier sitio. Entonces, lo primero, tienes que elegir un sitio limpio que más o menos esté ordenado y que esté muy iluminado. Es aconsejable que entre la luz solar porque el sol es el elemento, un elemento en magia importante que representa a Dios. La energía solar es la energía masculina que representa a Dios. Por tanto, es importante el lugar donde vas a poner el altar. Bien, una vez que has elegido el lugar, la mesa. aquí hay controversia. Hay quien dice que tiene que ser redonda por el símbolo mágico del círculo, pero hay quien dice que tiene que ser cuadrada por los cuatro elementos. Hay mucha controversia. Incluso hay algunos que tienen mesas en forma de triángulo. No hay que romperse la cabeza. Que sea una mesa donde puedan tener cabida bien los elementos. La mesa tiene que cubrirse aconsejablemente con un mantel blanco un mantel blanco limpio por supuesto y una vez que ya tenemos el mantel blanco tiene que tener una serie de elementos. ¿Vale? Hay elementos vamos a decir obligatorios y otros elementos que por decir así son opcionales. Los obligatorios. En el altar siempre debe haber siempre, siempre, siempre y digo siempre al menos los cuatro elementos. Eso como mínimo. Luego podemos añadir otros que ahora voy a comentar. Tiene que haber elemento fuego por tanto tienes que tener siempre una vela. Y digo siempre porque el altar tiene que estar siempre con los cuatro elementos. Hagas o no hagas ritual. Si además luego haces un ritual en el que necesitas emplear velas de otros colores además de la vela principal que siempre estará puede ser un velón blanco grande además de esa vela principal que siempre va a estar perpetuamente en el altar encendida puedes luego acoplar como digo otras velas de colores para un ritual concreto. Entonces el elemento fuego siempre tiene que estar siempre tiene que haber una vela encendida en el altar. Dos el elemento agua el símbolo de la purificación de la limpieza tiene que haber siempre una copa de agua. El elemento aire en este caso será representado por el incienso o palo santo siempre que puedas tiene que haber incienso encendido o palo santo y obligatoriamente cuando vayas a hacer un ritual tienes que encenderlo primero palo santo o incienso y pasarlo por todo el altar. Y por último el elemento tierra que puede ser tierra es decir puede ser un pequeño cuenco de cristal con tierra o una planta o una flor o también valdría la sal sal gruesa que también se utiliza para disolver y limpiar en magia también podrías poner sal así que tu elección. Bien entonces los cuatro elementos que siempre tienen que estar en tu altar el fuego el agua la tierra y el aire ¿vale? Pero además de esos elementos el mago puede acoplar otros elementos como pueden ser el játame que es una daga un cuchillo que se utiliza algunos que no entienden bien lo que es la magia siempre piensan mal y dicen que el játame es para matar animales y beber su sangre eso lo harán los satanistas los magos que trabajamos con la luz y el amor no matamos animales ni bebemos la sangre de nadie el játame se utiliza en muchos rituales para simbólicamente cortar el mal o cortar un maleficio ¿vale? entonces podemos tener en nuestro altar otro elemento que es el játame también podemos tener en nuestro altar el símbolo del pentagrama o el tetragramatón que yo siempre lo llevo colgado ¿vale? pero lo podemos tener en madera o en un pergamino ¿vale? siempre mirando hacia nosotros no al revés porque el tetragramatón invertido es el símbolo del chivo el símbolo de satanás ¿vale? también podemos tener símbolos que a nosotros nos represente algo símbolos de ángeles símbolos de un santo concreto símbolos esotéricos ¿vale? es decir al margen de los cuatro elementos que siempre tienen que estar puedes tener otros elementos que tú sientas bien ya tenemos el altar montado pero ¿y ahora qué ocurre? pues que hay que consagrar los elementos es decir el altar y sus elementos no son nada más que elementos terrenales sino se consagran lo primero que tenemos que hacer es consagrar el altar consagrar es pedir a Dios o a la entidad que tú vayas a pedir que interceda por ti pedir que lo santifique entonces nos ponemos delante del altar y lo que hacemos es pedir con respeto y con fe a esa entidad sea Dios o el universo que santifique y consagre en este día este altar vamos a hacer lo mismo con cada elemento vamos a coger el agua lo cogemos con las manos la copa la levantamos y pedimos que sea consagrada y purificada esa agua y así con todos los elementos que hay en el altar bien una vez que ya tenemos consagrado el altar y sus elementos todos los elementos que haya tienen que estar consagrados no puede estar un elemento en el altar sin haber sido consagrado después de que ha sido consagrado el altar y sus elementos es importante también la vestimenta es decir el altar es el lugar que representa a Dios pero el mago no puede como he dicho antes no puedes ir al presidente de tu país sucio desgarbado sin afeitar hablando mal ¿verdad? da mala impresión porque la vestimenta es una forma de mostrar respeto los magos habitualmente suelen ir con túnicas pero esto es opcional pero lo que sí se aconseja es no ir con ropas negras porque los colores son símbolos importantes para la magia para el mago el negro representa al oscuro y lo blanco representa siempre a la luz o a Dios por tanto cuando vayas a hacer rituales debes estar afeitado si eres hombre limpio y posiblemente la ropa mejor sea o una camisa o una blusa o si tienes una túnica blanca una vez que ya tienes tu altar y estás preparado los rituales siempre se deben hacer aconsejablemente en un día concreto pero hay rituales que yo los llamo de emergencia o de urgencia es decir cuando se necesita pedir por una persona por algo urgente por una situación urgente se puede hacer cualquier día pero es aconsejable hacer los rituales en el día que corresponda y si vamos a pedir ayuda a los arcángeles a cualquiera de los siete arcángeles pues también emplearemos la vela del color del arcángel de la que ya hablaré en otro vídeo y el día del arcángel por ejemplo el arcángel Miguel su vela es la azul la vela azul es la vela del arcángel Miguel y el día es el domingo el día de Miguel es el domingo por tanto si quieres pedir ayuda al arcángel Miguel el día apropiado para hacerlo sería el domingo pero como digo luego puede haber situaciones urgentes en las que se pueda hacer en cualquier momento bien pues espero que hayas entendido que el altar es el lugar donde se deberían salvo secciones hacer todos los rituales y también además debe de ser o puede ser yo lo utilizo un lugar para meditar para orar y para conectar con tus guías espirituales es el lugar más apropiado para encontrar la paz y conectar con el mundo espiritual quiero que no te pierdas el próximo vídeo el siguiente a este porque en el próximo vídeo te voy a enseñar cómo fabricar tu varita mágica te voy a explicar qué es la varita mágica y cómo fabricar tu varita mágica así que no te lo pierdas y si te ha gustado este vídeo ¿qué tienes que hacer? pues si te ha gustado este vídeo tienes que darle like comentarios y si no te has suscrito suscribirte y también vuelvo a insistir y lo haré siempre en cada vídeo si no has visitado todavía mi página web www.maestrolajas.com hazlo porque tienes material gratuito como ebooks podcast y muchos vídeos para ayudarte en tu evolución espiritual muchas gracias por ser y por estar bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!